Hola a todos yvenidos a otro video, yo soy Víctor de Salt Warrior Gardens y el video de esta semana va a ser un poco distinto a los demás, va a ser un tutorial, de hecho va a ser el tutorial del video anterior que publiqué del crecimiento sobre los corales, para aquellos que les gustó el video y quieren igual determinar cuánto crecen sus corales, bueno aquí viene el video de cómo utilizar el programa que yo utilicé en el video, el programa se llama ImageJay, bueno ahora sí vamos a empezar con el video, lo primero que tenemos que hacer obviamente es ir a buscar el video, el programa que se llama ImageJay, lo googlean y después vienen acá, este link, este es el bueno, igual no se preocupen el link lo voy a dejar en la descripción por si no quieren entrar acá a google y buscarlo bueno una vez que ya están aquí, le dan aquí clic en download, descargan el programa, lo instalan, es un programa que casi no pesa, pesa como 10 megas creo me parece y la instalación súper sencilla igual, también es bueno que lo descarguen de aquí, o sea de la página oficial, no va a haber la posibilidad de que traiga virus, bueno una vez que ya tienen descargado el programa, vamos acá, lo abren y este es el programa, esta pequeña barrita, ok bueno igual antes de empezar a hacer todo esto, voy a medir el crecimiento de los corales, los corales que van a poder medir o que son, que van a tener como un mayor éxito de que la medición sea segura, son aquellos que son corales planos o incrustantes, o sea que no mantienen como un aspecto 3D, o sea tipo una seriotopora, que crece como ramificaciones, entonces a veces se puede hacer como una pelota de puro coral duro y pues no, no va a estar difícil, más bien va a estar imposible medirlo con, al menos con este programa, entonces les recomiendo corales planos, incrustantes, corales suaves, no, porque pues se contraen y retraen, entonces tampoco se puede, sino es más bien para platos e incrustantes, no, ok después de que ya tienen, o sea ya eligieron el coral que quieren medir o algo así, lo que tienen que hacer es tomar dos fotografías, la fotografía, bueno aquí, bueno vamos a abrir aquí una foto para que lo puedan ver, no sé que aquí este menú, sino van a tener que tomar dos fotografías, la fotografía inicial y al momento de tomar la fotografía inicial igual van a registrar la longitud del coral, de este punto a este punto no, en mi caso fueron, como dice aquí, 10.7 centímetros, no, y yo dejé mi coral creciendo por cuatro semanas, no, y esta es la foto después de las cuatro semanas igual, medí nuevamente del extremo más, que tuvo mayor crecimiento al otro y registré 12.8 centímetros, no, bueno desde aquí ya pueden ver que si hubo crecimiento de como 2.1 centímetros lineales, no, esta medida que tienen que tomar del 10.7 y 12.8 es para que la puedan introducir al programa y el programa tenga una referencia de qué tamaño es el coral, no, y que pueda sacar mejor el área, no, al final que pueda como hacer mejor el análisis, bueno, ya que tienen descargado el programa instalado, que ya retomaron sus dos fotos, la de inicio y la de fin, entonces ahora sí empezamos a utilizar el programa, que el primer paso pues como vieron ahorita sería ir aquí a file y le dan en open e importan la primera imagen, no, ok, le dan a abrir y le dan a abrir, después se vienen aquí a esta línea y vuelven a trazar la línea que utilizaron para medir donde registraron la medida que en mi caso serían los 10.7 centímetros, no la trazan así completamente, atravesando el coral que queda, o sea, lo más posible es acercarnos al borde vuelven acá al menú, creo en la pestaña de, acá, analyze, le dan aquí en set scale y, bueno, aquí está en pixeles, no, pero nosotros no lo tomamos en pixeles sino en centímetros, o dependiendo si hayan usado milímetros, no, para colores pequeños bueno, primero aquí cambian la unidad de medición a centímetros y aquí en la distancia conocida ponemos los 10.7 centímetros y le damos en ok después aquí el método que yo voy a utilizar para medir el, para sacar el área del coral va a ser el de polígono, no, entonces vamos aquí a agarrar la herramienta y lo que este consiste es en ir trazando punto por punto, o sea, por todo el contorno del coral entonces para este, para este proceso sí es un poco, medio largo, no, y no tedioso pero sí puede llegar a ser cansado y lo que les recomiendo aquí es que sí, como les va a llevar un buen tiempo es que primero, ahí, vengan acá, reproduzcan su música y después sí ya empiezan acá a trazar primero dan un clic para que se quite la otra línea y ahora sí empiezan a trazar punto por punto traten de que sea lo más preciso posible y los pólipos no cuentan, recuerden esos se extienden y retraen, entonces no es carbonato de calcio no sería crecimiento de coral solo sería extensión de pólipos bueno, como vieron ya llegué al último punto tuve que pausar un poco la música me tomó como alrededor de, ¿qué? 5 minutos creo pero, ok una vez que ya llegan al último punto ya se cierra el polígono y ese es el área que determinaron, ¿no? que es el área del coral, ¿no? que tienen actualmente recuerden que los pólipos no cuentan porque esos se retraen y pues no es al final no están hechos de carbonato de calcio, ¿no? o sea, no es crecimiento y, ok bueno, ya tienen todo el área delimitada vuelven acá otra vez a la pestaña de Analyze y le dan acá en Measure, ¿no? ya que le dan aquí el clic les va a salir el área, ¿no? que, bueno aquí este coral tiene 37.69 centímetros cuadrados porque fue las unidades de medida que introducimos, ¿no? si metieron milímetros pues va a ser milímetros cuadrados o si metieron metros que lo dudo mucho van a ser, pues ya, ¿no? metros cuadrados ok, esta es la primera ahora vamos a abrir la segunda imagen que es la de 4 semanas después otra vez open bueno, abrir ¿ahí dónde está? acá está, acá este lo podemos minimizar por el momento y también el otro ahora solo quedamos con este ok bueno el primer paso es agarrar esta herramienta la de la de la línea recta y ponerla y trazar la medida trazar a medida que la que usaron para sacar esas unidades, ¿no? que en mi caso fueron 12.8 centímetros y esto fue la la línea que utilicé en mi acuario de hecho para medirlo yo lo hice con una cinta métrica, ¿no? creo que una cinta cinta métrica es mejor porque como es medio ondulada entonces puede tomar la forma del coral un poco a diferencia de una recta si diferencia de una regla una recta una regla ok ya está acá vuelven otra vez acá en Analyze le dan aquí en Set Scale y otra vez tienen que cambiar aquí en lugar de que va a píxeles o centímetros y la distancia conocida que en la foto de cuatro semanas después van a ser los 12 12.8 centímetros y le dan en la OK ya que tienen eso otra vez vuelven aquí a elegir la herramienta de el polígono esto lo pueden ver tantito para que no se vaya a tapar para que no se vaya a interrumpir ahí y es nuevamente ¿no? todo el borde sin contar pólipos bueno en esta imagen no tengo tantos pólipos extendidos porque de hecho creo que moví un poco el coral entonces todos se retrajeron y ahorita estaba pensando ¿no? en lo que hacía la otra medición en el otro contorno es que de colares blandos tal vez se podría por ejemplo el green star pólip si le cerramos todos los pólipos pues ya nos queda la base que es la morada como y eso pues si se podría si se podría medir el crecimiento al final igual es un coral incrustante solo que blando bueno regresando ¿no? acá nuevamente le dan acá un click para desaparecer la línea y pueden empezar con el polígono pero antes que nada música y bueno comenzamos otro rato listo ya podemos pausar música ¿no? bueno ya acabamos el segundo todo el segundo contorno de la segunda foto yo lo hice un poco rápido ¿no? ahorita para por fines ¿no? del tiempo y video pero cuando ustedes lo hagan les recomiendo que si se tomen la molestia de ir lo más despacito posible bueno en mi caso creo que no quedó tan mal ahorita revisando los bordes o sea aquí todavía si hay crecimiento pero pues no lo puse se me fue acá acá no acá es un pólipo y bueno acá igual ¿no? un poquito en fin bueno ya que terminé en este vuelven acá a la pestaña de Analyze y otra vez dan acá en Measure dan acá en Measure ¿ahí? ¿dónde está? bueno y acá están resultados ok acá ya tenemos ambos resultados este fue Coral 1 bueno foto foto 1 ajá y que creció 37.69 cm2 ¿no? bueno más bien que tenía 37.69 cm2 en ese entonces ¿no? y foto 2 los 54.68 ¿no? que y pues ya no únicamente la diferencia de de 54 menos 37 fue lo que creció el Coral ¿no? que en este caso fueron alrededor de bueno casi 20 cm2 como 17 cm2 que que creció la especie de de Montipora Capricornis bueno bueno como vieron el programa es bastante sencillo de utilizar la verdad nada de nada del otro mundo o algo así y solo si es un poco tedioso el hacer toda esta delimitar el contorno pero la verdad les arroja muy buenos resultados si quieren saber cuánto están creciendo sus corales cada cierto tiempo ¿no? cada 4 semanas cada 8 semanas etc ¿no? y lo que yo les recomiendo es que si saquen estas medidas o sea determinen cuánto crece sus corales pero al momento que hacen esto igual utilizan distintos productos en sus tanques para ver cuánto crece el mismo coral o los corales con distintos productos ¿no? y ver cuál es el que les funciona mejor al final de de todo porque si están comprando no sé tres suplementos ¿no? decorables o algo así y la verdad no saben cuál está funcionando más o cuál está funcionando menos pues están comprando tal vez en vano uno o dos productos pero si se toman la molestia de medir el crecimiento y solamente cambiar un parámetro dentro de su tanque o sea que en este caso sería un suplemento pues podrían ver qué suplementos le están funcionando mejor y mejor que dejar de gastar en otras cosas y utilizarlo para no sé más equipo del acuario o probar nuevos suplementos ¿no? nuevos suplementos comida de coral etcétera bueno bueno chicos este hasta aquí va a llegar el video de esta semana no sé no sé qué les pareció de verdad es el primer tutorial que hago igual así hablando nada más hablándolo al micrófono en la pantalla sin esta ocasión sin grabaciones ni planear escenas o eso que la verdad me encanta entonces si estuvo más sencillo el video también no hubo guión que es otra cosa nada más estoy aquí hablando la la y se va entonces si notaron que repetí algunas palabras o algo así fue por eso que esta vez no tenía no hice mi guión para ser más preciso y evitar tanto los ya saben como esas interrupciones bueno déjenme en los comentarios que les pareció este video si igual les pareció bien el que no hubiera guión o algo así porque si es así como es más rápido este tipo de videos pues no se podría hablar de más temas así muy breves y simplemente estar pasando el video ¿no? de lo que estoy hablando en fin bueno pues nos vemos el próximo viernes creo que si me va a dar tiempo de hacer el video que de hecho ya lo tengo grabado ¿no? no les voy a decir de que es aún pero va a ser probé otro producto que la verdad bastante bien y solo les puedo decir que es de la marca Salif ¿no? bueno ya saben si tienen acuario y nos vemos y nos vemos